Ha sido una administración pública humanista, lo conozco por ella, pero además por la convicción que tiene de crear bien común. Y ha sido muy completa, lo mismo en obra pública, que en responsabilidad financiera, que en el cuidado de los más necesitados. Margarita Zavala es. Una parte de su éxito se refleja en la votación que tuvo ella y todo su equipo, así que también aprovecho para felicitar a todo el equipo y todo lo que se está presentando ahorita. Como informe tuvo mucho que ver en la votación y no solo es un asunto de contención, sino la decisión del pueblo de Chihuahua. Y en un futuro lejano, quizá, ¿cómo vería Maru Campos? ¿Como posible gobernadora? Desde luego, Maru Campos puede pensar en todo lo que quiera hacer y seguramente lo hará público.